Aquí están los contratos, ¿no? Consorcio Miraflores, el que se compromete además a mantener servicio de agua potable con reparto a domicilio, con camión cisterna, costo por viaje de cisterna, 600, 600. Y parece que no tienen esos vehículos, que solamente habrían 100 que son de Sedapal, no del Consorcio Miraflores. Esto, entre otros problemas que ha detectado, ha descubierto Carlos Viguria y que presenta en el reportaje que viene a continuación. La nota. Chispas y puro humo en Sedapal. El corte de agua en 22 distritos ha causado que la entidad sea blanco de críticas por una posible negligencia y falta de comunicación. Todo apuntaría a que habría un incumplimiento en los contratos que podría agravar más a miles de lismenios que se quedarán sin agua desde el 6 de octubre. No parece que hubiesen suficientes camiones cisterna. Claro, pues no es suficiente porque nos falta el agua. Una vez a la semana, nomás nos traen el agua. Una vez a la semana y es que nos alcanza poco todavía. Poco todavía. Todo se le habría escapado de las manos. Según ese contrato al que tuvimos acceso, desde el 2018, Sedapal parecía tener todo asegurado para tomar acciones por la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. Obra que el 6 de octubre cerrará el caño a vecinos de 22 distritos de Lima por cuatro días. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que soportar. Sedapal contaba con que el consorcio Milleflores se encargaría de la publicidad del corte y mantendría el servicio de agua potable usando 600 camiones cisterna. Obligaciones que para las propias autoridades no se cumplen. Por ejemplo, no ha habido buena comunicación. El incumplimiento fue cuestionado por Sedapal, según consta en este informe técnico del 26 de junio pasado. En el documento se observa que el consorcio Miraflores está obligado por contrato a realizar la publicidad del corte de agua en medios de comunicación, redes sociales y afiches. Pero no lo está haciendo. Y esa omisión la conocemos todos, incluyendo ministros. Bueno, primero ha estado siendo comunicado en los recibos, en una viñeta, pero la mayoría de las personas no leemos el recibo. Y yo creo que antes de haberlo comunicado, antes no. Yo creo que han debido comunicarlo mejor. Pero eso no es lo más grave. En el informe se advierte que en los días del corte el consorcio Miraflores estará encargado del abastecimiento y reparto de agua a los 22 distritos de Lima. Para eso se entregaría 600 camiones cisternas. Pero esta es una obligación que todo parece indicar no se cumplirá. Actualmente estamos contando con una flota de aproximadamente 100 camiones cisternas y estamos en las tratativas de poder incrementar esta cantidad. Pero ya salen algunos ministros a darnos consejos ante la falta de agua. Bueno, yo siempre me baño rehusando el agua. Tengo un balde abajo y siempre uso eso. Ahora nos bañaremos con una tacita. Este déficit de 600 a 100 camiones afectaría no solo a los 22 distritos desabastecidos, sino principalmente a zonas en donde no hay agua. Como en la rinconada de San Juan de Miraflores, donde dependen de 15 cisternas para abastecerlos una vez por semana. No es suficiente. No es suficiente porque la invasión es muy grande. Son 150 asentamientos reconocidos, feras de las ampliaciones. Hay más ampliaciones, entonces somos bastante. Realmente la cisterna que nos trae a nosotros el agua no nos abastece a todos. No nos abastece, nos falta el agua. Entonces tenemos que, como se dice, ajustarnos con el agua hasta para lavar ropa. No podemos lavar ropa para el agua. Y si eso no es suficiente hoy, menos lo será cuando tengan que distribuir a todo el distrito. Igual ocurre en Lomo de Corvina de Villa El Salvador. En el comedor popular Cahuachi, donde atienden a más de 100 personas, el corte de agua preocupa. Si estamos preocupados por el agua, ¿no? Si no hay agua, no hay cómo cocinar para las personas que diariamente sacan su menú. Al menos en mi caso, yo que recibo nomás dos tachos de agua, dos tachos. Y yo tengo a mis hijos pequeños. A veces lavo ropa y ya no me quedo. Me quedan para tres días. En Villa El Salvador, donde viven alrededor de 500 mil personas, cuentan con que los vecinos almacenarán agua antes del corte. Si ellos se ordenan de esa manera, las cisternas de Cedapal, más nuestras cisternas de reserva que tenemos, es posible que se desarrolle con casi normalidad. Y de esa manera vamos a poder solucionar este problema. Buscamos la versión del consorcio Miraflores sobre este posible incumplimiento a Cedapal. Pero hubo silencio de los involucrados. Por el tema este de los, también es cisterna que reclama Cedapal. Mira, la doctora ahorita salió a almorzar y han estado en la reunión ahorita con Cedapal. Ella te va a dar todos los informes. Pero la abogada parecía no saber nada. Sí, pero no tengo yo ninguna referencia, ningún reclamo de parte de Cedapal. Tengo entendido de que incluso ya han presentado esta situación y están exigiendo que haya esa entrega de los 600 vehículos. Y además el tema de la información que deberían haber dado, digamos, a los afectados. No, ahorita no maneja Cedapal. No tengo yo ninguna información de ahorita. No hay ningún tipo de contingencia, conflicto ahorita con Cedapal respecto al tema de... No tengo ningún problema yo con Cedapal ahorita. Fuentes nos indicaron que el caso ha generado una crisis interna en Cedapal. Por este presunto incumplimiento, buscan solucionarlo con sus propios fondos. Todo muestra una negligencia que tiene el potencial de afectar a más de la mitad del territorio de Lima.